En el episodio 48 de la popular serie Yalshapkn de Star Televisión, que se transmitió el viernes 1 de diciembre, cuando se reveló el embarazo de Pelin, todos los equilibrios cambiaron y Seiran dejó a Cerit. Esto es lo que sucedió en el último episodio de la serie Yalshapkn. En el episodio 48 de Yalshapkn, protagonizado por Afra Sarasoglu, Mert Ramazan Demir y Setin Tekindor, cuando se revelaron los hechos, Seiran estaba desordenado y las hojas que caían en la mansión llamaron la atención. Palabras que se pararon como un cuchillo en el corazón de Seiran. En el último episodio de Yalshapkn, aunque Alice no permitió que Semuz se llevara a Pelin al principio, aceptó ante la insistencia de Nuket. En ese momento, Ferit perdió la cabeza cuando Pelin sintió dolor y quiso ir tras él, diciendo, se están llevando a mi hijo. Angustiada, Seiran apenas llegó a su habitación y cerró la puerta con llave. Seiran, quien primero se quitó el collar para tomar aire y luego se bajó la cremallera, dijo entre lágrimas, no puedes caerte ahora, este no es el momento. Luego destruyó toda la habitación. Recordando el collar que su tía Atus le había advertido que usara en tiempos difíciles, Seiran se cambió de ropa. Reproche de Suna a Abidin. En ese momento, Abidin, que vio a Suna sentada en el suelo, quiso ayudarlo, y Suna se enojó y le dijo, no hiciste lo que estaba en tu corazón, haz tu trabajo. Lleva a Seiran a nuestra casa. Seiran y Ferit enfrentaron la verdad. Seiran, que no les abrió la puerta a su madre ni a Gulgun, abrió la puerta cuando llegó Ferit. Seiran dijo, esta vez, no me interpondré entre tú y tu amante, y respondió a la petición de Ferit de explicarse, que más mentiras me dirás mientras me miras a los ojos. Seiran dijo que arruinó la habitación y se disculpó, creo que ahora sois tres. Buena suerte. Solo tengo una pregunta que haceros. ¿Hace cuánto que lo sabéis? Dicho. Cuando Ferit no pudo responder, dijo, siempre lo supiste, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas hablando? Ferit dijo, han pasado algunos días. Tenía miedo de perderte, no podía decírtelo. Ferit abrazó a Seiran, quien gritó eres una vergüenza, no la soltó y le dijo, no puedes hacernos esto. Kazim se volvió loco de ira. Kazum, que se volvió loco de ira, entró en la habitación de Alisaga y dijo lo que quiso decir, Alis-Choran también le respondió. Al escuchar al dúo, Atice se acercó y dijo, ya rompiste suficiente, lo derramaste, y empeoró. Seiran, que escapó de los brazos de Ferit, fue a la habitación de Alisaga cuando supo que él lo sabía todo. El collar de Atice ha sido revelado. Reprochando a Alis-Choran, Seiran mostró el collar de su tía y dijo, ella me confió a ti, tu grandeza y señorío son tanto como tus propios intereses y arrojó el collar. La verdad de Ifakat Orhan ha sido revelada. Seiran, que no permaneció en silencio cuando Ifakat le gritó, dijo, por supuesto, esto no es importante para ti. Después de todo, tú eres la amante del hermano de tu difunto marido. Alis-Choran, que no escuchó a Ifakat cuando Seiran salió de la habitación y abofeteó a Orhan, que entró en la habitación, dijo, no debería haber a ninguno de ustedes. Váyanse, criaturas sin decencia. Seiran también confrontó los hechos con Kazim. Cuando Seiran estaba a punto de salir de casa, le dijo a Kazim, que estaba frente a ella, que no lo escucharía más y que no permanecería en silencio si él levantaba la mano contra ella. Seiran, quien se sorprendió y enojó cuando escuchó esto, abrazó a su hermana mientras salía de la mansión. Esme corrió detrás de sus hijas y las abrazó, Ferit dijo, por favor, perdóname, no te vayas. Seiran le expresó a Ferit que no lo entendía y enfatizó, no me voy de aquí, te dejo a ti. Todo ha terminado. Ferit no se rinde con Seiran. Alis-Choran llama a Ferit a su habitación, y le dice que hará responsables a todos uno por uno. Alis-Saga enfatizó que Seiran había tomado su decisión, y le dijo a Ferit que debería divorciarse de Seiran y casarse con Pelin. Ferit enfatizó que no se rendirá con Seiran y dijo, no me pediste mi opinión, me obligaste a casarme contigo. No puedo actuar como si esto nunca hubiera sucedido. En primer lugar, admite tu error. El único error. Los que estamos en esta casa somos Seiran y yo. No importa lo que digas, nunca dejaré a Seiran. Observó a Ferit Seiran desde la distancia. Mientras Seiran, que engañó a Abidin, que se lo llevó y escapó del coche, se encontraba en la biblioteca de la universidad, Ferit se dio cuenta de la situación. Ferit, que estaba buscando a Seiran por todas partes y luego pensó en la universidad, observó a Seiran durmiendo en la biblioteca toda la noche. La familia Sanli deja la mansión. Kaya, que dormía en la puerta de la habitación de Suna, dijo que se preocupaba por su bienestar, y Suna dijo, que conseguirías casándote con una persona pobre de la que te compadeces. Aunque Kaya se disculpó con él, Suna no lo aceptó y dijo que no podían casarse y lo echó. Mientras Kazm estaba enojado tanto con Seiran como con Suna, Latif declaró que Alice Koran quería que se fueran. Hatice, que quedó devastada por lo que escuchó, se enojó con Kazim por lo que hizo, y le dijo que irían a un hotel. Salga de mi vida, Ferit. Seiran, quien se enojó cuando despertó y vio a Ferit frente a ella, dijo, no quiero hablar contigo ni escuchar tu voz. ¿Es esto tan difícil de entender? Dicho. Aunque Ferit dijo que deberían hablar sobre que él nunca la dejaría, Seiran dijo, te amaba. No conozco a este mentiroso. No te encuentres conmigo otra vez. Ferit, que no dejó ir a Seiran, no se fue tras ella. Seiran le dijo, vete, sal de mi vida. Déjame en paz. Ferit, quien insistió con su esposa y le dijo que no la dejaría, dijo, te haré creer que estoy diciendo la verdad, pero Seiran respondió, es demasiado tarde, déjame conservar mi orgullo. Ferit le rogó a Pelin. En ese momento, Kaya fue con su madre, le pidió una cuenta y le dijo que se casaría con Sunna. Ferit, que siguió a Seiran y buscó a PRL, se reunió con Pelin. Nuket sacó a Pelin con el pretexto de ser médico. Ferit, una de las dos que hablaban en el coche, le rogó a Pelin que hablara con Seiran. El juramento de venganza de Sunna y Kaya. Kaya, que habló con su madre y fue a Sunna, dijo que creció con un padre adicto, y una madre que solo podía sobrevivir con medicamentos. Kaya afirmó que deberían casarse y dijo, me vengaré de Alice Koran y tú de Kazmsanl. Sunna también aceptó esta oferta. Intimidación de Alice Haga a Semuz. Al mismo tiempo, Alice Koran, quien secuestró a Semuz, lo abofeteó por golpear a Ferit y dijo que les llevaría a Pelin. Semuz juró que se vengaría de Alice Haga cuando se fuera. No existen Ferit y yo, Seiran. Pelin, quien fue a Seiran a pedido de Ferit, declaró que se dio cuenta del bebé demasiado tarde y apareció frente a él demasiado tarde. Aunque Pelin dijo, entiende, Ferit y yo no existen. Solo tenemos que unirnos por nuestro hijo, a Seiran no le importó. Al regresar a la mansión, Sunna hace que despidan a Kazm. En ese momento, Sunna, que se casó con Kaya y llegó a la mansión con su padre, le dijo a Abidin que echara a Kazim después de entrar. Si bien Sunna se sintió muy bien con este movimiento, Kazim se volvió loco. Seiran, se acabó Ferit. Ferit, que siguió a Seiran y que no escuchó a Pelin, dijo, ¿cómo puedes hacernos esto? Entonces Seiran dijo, eres un hombre tan despreciable. No te das cuenta de la situación en la que nos has puesto a mí y a la madre de tu hijo. No me amas, quieres tenerlo todo al mismo tiempo. Yo construyo mi propia felicidad. Esta vez perdiste, nunca te la volveré a dar. No volveré. Se acabó, dijo y se quitó el anillo de bodas. Los enfrentamientos en la mansión se volvieron tendencia en las redes sociales luego de que Seiran le dijera a Ferit que nunca regresaría y se revelara el embarazo de Pelin. Estos son algunos de esos comentarios. Las tarjetas se redistribuirán en la mansión. Seiran hizo lo correcto. Ahora deja que Ferit piense. Seiran resurgirá de las cenizas. Esperamos con ansias el divorcio de Seiran. Ferit y Seiran no serán quienes caigan por este precipicio. Fue un gran episodio. Fue genial que Seiran se enfrentara a todos. Comienza una nueva era para todos los personajes. Ferit ya no puede cazar pájaros con la boca. No olvides suscribirte a mi canal para más. No olvides suscribirte a mi canal.